Huawei Mate 8 Que extraña compilación Dual SIM, pero una compilación rarísima Android 6, no llegan actualizaciones Android 6, no llegan actualizaciones Bueno, estamos leyendo el bootloader Abrimos y pusimos la cuenta Está tratando de leer Y ya lo leyó Muy bien, ahora hasta Pongo el modo Fastboot de nuevo Fastboot Flash Recovery Y bueno, jalo el Recover Y le doy Enter Muy bien, ahora voy al teléfono Corto el video Bien, dejo volumen arriba y Power Dejo presionado volumen arriba Muy bien, ya entré Voy a poner idioma inglés Muy bien Muy bien Bueno, no se puede hacer respaldo de Del OEN Info Que es lo que me interesa Así que no No me interesa Ya seleccioné el SD Card Voy a poner el M8 Dual SIM Porque este equipo no es Normal Voy a poner el Flashear este OEN Info de acá Ya flasheé el OEN Info Bootloader Muy bien Ahora voy a Voy a probar A ver Muy bien Ah, entré de nuevo al TWRP A ver, a ver, a ver English A mí me gusta en inglés Muy bien Seleccioné SD Card Mate 8 Dual SIM Y bueno, acá ya le doy al Lo que sería el HD Group Dater Muy bien Vibrar volumen abajo Y vamos a flashear Y esperar Si es que vibra de nuevo Damos de nuevo volumen abajo Bueno, voy a cortar el video Porque si no se hace muy largo Muy bien Ya hice el flasheo En este caso En los Dual SIM no pierden la señal Esto es algo muy bueno Y parece que acá dice servicio de Google Play Bueno, este equipo es bastante mucho más sencillo que los otros No hay que hacerle tantos ajustes Ni tantas cosas Es bastante más amigable Eh, retiro lo dicho Bueno Vamos a volver a flashearlo Y les aviso como quedo Y les aviso como queda Muy bien Voy a explicar cuál fue el problema Por qué salió esa compilación tan fea El problema es de que Al flashearlo con el TRP de Android 6 No flashea muy bien los updates Con el HD Group Dater Te lo sube Android 7 Eso sí Pero después tienes que flashear de nuevo el Android 7 Pero con el TRP de Nougat El TRP de Nougat Si te limpia bien Si lo flashea bien Ahora lo he hecho Y miren Y con señal Y esta vez sí con la compilación bien hecha Si están en Android 6 No importa Lo fuerzan Va a salir una compilación horrible Y de ahí con el TRP de Nougat Vuelven a flashear Y ya te da bien todo No hay ningún problema Vamos a ver Vamos a ver Si no se me ha pasado absolutamente nada Porque En el caso de Más tarde Vamos a ver Mi 8 Dual SIM No No borra En el caso de acá no borra Bueno Muy bien Voy a conectarlo a Wi-Fi Muy bien Fui a actualización Ya me llegó una actualización Es la 2.90 Vamos a darle actualización rápida Bueno Y creo que Eso sería todo Eso es todo Prácticamente ya Con eso ya Ya lo tenemos ya hecho Y prácticamente Con eso Acabó el video Si quieren Puedo grabar un poco De cómo queda Pero prácticamente es esto Y con esto ya Acaba todo Esto es una cosa bien extraña Lo que pasa acá Voy a ver Vamos a ver Si lo puedo poner un poco más bonito Porque se ve horrible Voy a ponerlo con cajón A ver si lo ordena un poco mejor Ahí está Más bonito Si o no Pero estaba horrible A ver Voy a ponerlo ahorita A ver estándar A ver si se arregla No Horrible Lo pongo así Lo dejo así Muy bien Presiones finales Pues No hay mucho que decir El Play Store Funciona correctamente Funcionan todas las aplicaciones Muy bien ¡Gracias! Algunas ralentizaciones, obviamente porque recién se ha actualizado Es normal Muy bien, y aquí está Este es el resultado final Julio 2020 La compilación, esta de acá, NDX y el SD0 Y eso sería todo, fin del vídeo